¡Ok, listo! Su minuto comienza ahora. ¿Con lengua o sin lengua? ¡Vas! ¿Con lengua y qué? Y baba. Con lengua y escupida. Ok, baba, va. El que sigue. ¿Tierno o apasionado? No necesitan ni preguntarle a quién. Los dos les gusta igual. Ok. Sigue, sigue, sigue. A Karina. A Karina le dan celos de... La ex. Ahí está más difícil. ¿De aquí, de la casa? De lo que ella sepa o algo que le hayas dicho. De Sergio o de Alex. Ok, ¿cuál Alex? Alexandra. Pero ya, por lo menos, ya sé que te dan celos de... No, pero era por algo que tenía justificación. Era por algo que tenía justificación. Sí, sí. Ok, ¿arriba o abajo? ¿Para quién? Azaf. No, no, o sea... No sé lo que ustedes quieran pensar. Yo nada más estoy diciendo. Azaf prefiere arriba o abajo y ya ustedes deciden lo que quieran. Ah, no, espérate, que yo prefiera. Tú prefieres, Azaf prefiere, arriba o abajo. Qué bueno que no sabían de qué les estaba hablando. Te están diciendo pasivo. Ya sabemos quién cumple el papel del hombre y quién de la mujer. Ya sabemos quién domina a Penélope. Vamos a ver. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que tienes que saber... Ya sabes, tú eres el pasivo. Y si a ella le gusta, a mí me gusta también. Tú eres el pasivo, pasivo. Tú eres el pasivo, Sam, me decepcionaste. Basta. Lo que pasa es que tienes que saber qué le gusta a la mujer. Y si no la conoces, bien. A ver, sentados, sentados. Sentados. Este... Sí, caballero, caballero y Soli. Va y decimos, su tiempo comienza ahora. A Soli le gusta con la boca o con la mano. Espérate, ¿qué? Lo que ustedes piensen, yo qué sé. ¿Qué? ¿Yo qué sé? Bien, bien, bien. ¿Con baba o sin baba le gusta a caballero? Sí, baba, qué asco. ¿Qué dice? Con baba. Aquí está bien. Baba es papá. Rápido, más, rápido. ¿Caballero puede o no puede? En Arabia, baba. Ay. ¿Con papá? ¿Qué? ¿Qué pregunta? Ok. En mayúscula. ¿Puede besar a otra? Espérate, dame un momento. Eso no es lo que está... Soli, ¿en el día o en la noche? Día y noche con Soli. No, que ya estoy mal. Pero más esta. Ya. Bien. ¿Cómo se llamaba el ex novio de Soli? El último novio que tuvo Soli. El de la pulsera. El de la pulsera. ¿Quién la tiene puesta ahora? Ay, 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 el contesta. ¿O no sabe? Buena contestación. Buena contestación. No me importa. Un aplauso para Caba. Ok, váyase a sentar. Muy buena, Caba. Saludos, Edwin. Ah, bien. No me importa. Y bien que se lo sabe. No, porque lo acabé de ver. Ay, qué casualidad. Qué casualidad. ¿Puedo decir algo sobre los ex? Vamos, vamos, pacéntese, por favor. ¿Sí? Sobre los ex. Recuerden que nuestros padres nos enseñaron a regalar nuestros juguetes usados a los más necesitados. Pero eso es para el nuevo, ¿no? No, eso es para los ex. ¿Pero por qué le está regalando a Soli a su ex? ¿O qué? Edwin te regaló, Edwin te regaló a Cabañero. No he aprendido nada. No he aprendido nada. Te regaló un topón de cero. Lo que ya acabas de decir es prácticamente que el ex novio te... Exacto. Qué bruto. O sea, caballé, Solimar. 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 Porque Edwin se va a reír mucho. O sea, la basura de uno es el tesoro de otro. Era mejor. Mamá, mamá. Edwin no tuvo que venir a decir nada. Dijo él mismo. A ver, Car, ¿con quién te tocaba? Con Sergio, vas. Vamos a ver, su tiempo comienza ahora. A Sergio le gusta más, ¿pechuga o pompa? Sí, sin duda. Sergio, pilas. Pompa y pechuga, o sea, no. Ya sabe usted, no son uno para el otro. A Car, grande o chiquito. Grande siempre, grande siempre. Humiblemente, Gerardo. ¿Y tú la dudas? Muy grande. Entonces, si es así. Entonces, Car, te quedas con lo que tienes. Eso lo cambias. No, no es cierto. Lo cambia. Lo cambia. Ok. A Car, ¿le gusta que la besen en el cuello o en la pechuga? Pechuga. En el cuello. Señales. Son señales. Ellos se casaron un día. Car. Car, ¿es callada o gritona? Gastón dice que podría contestarlo. Gritona a los dos. ¿Por qué sabe? ¿Por qué sabe? Parece que gritó esa noche que se casaron. Entonces. Cállate tú. Que Car es de repetir o nada más uno. Repetir, claro. Repetir. Qué afrentada. Está bien, se conocen muy bien, muchachos. Ahí es. Tiempo. Gastón. Y Waldi. Su tiempo comienza ahora. Waldi, ¿perdona o es rencorosa? Rencorosa. ¿Qué dijo? Rencor puro. ¿Rencorosa? Sí, ok. Iré a otra. A ver. ¿Cuántos besos te dio Gastón, Waldi? No seas mentirosa. No seas mentirosa. Eh, contesta. Contesta. No seas mentirosa. No, 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 ya lo vio. Uno puso. Para mí no fue. Para ella todo fue falso, por eso sigue rencorosa. A ver. Ese beso que no te acuerdas. ¿Era con lengua o sin lengua? Sin y con. Uno no lo sintió y el otro sí. Porque ella le metió la lengua, pero él no a ella. Ok. ¿Con la luz prendida o apagada? ¿Quién? Los dos. Conteste cada uno, pero nada más para ver si son matching. No son match. No. No, ahí no es, ahí no es. Ahí está. Ahí no es, definitivamente. Siguiente pareja. Gracias. Luis, ¿con quién dijiste? Gracias. ¿Con quién? Karina. Vas, Karina. A ver, su tiempo comienza ahora. A Luismi le gustan rubias o morenas. Vaquera. Ah. Que es rubias y aquí él dijo rubias y morenas. O sea que cuenta como medio punto. Sí. Ahí está. ¿Quién es Fresh? ¿Quién es? Si has escuchado las cosas que dice Karina, Karina tiene, ¿cuántos hermanos tiene? Faltó uno, tres. Que tiene uno nuevo. Tiene uno nuevo. ¿Crees que Karina está enamorada de Azaf? Lámpara. De Sergio. ¿Qué puso de Sergio? Si tienen que escoger, chicos, ustedes entre ir al cine o a la playa, pónganme nada más para ver si realmente piensan igual, si les gustan las mismas cosas. Ok, ahí ya, las dos a la playa. Ella preferiría el río. ¿Cuántos películas le gustan? También, mi amor. Fresh. Ahora, si no estuviera Azaf, Karina saldría con Luismi. Si no existiera Azaf. ¡Ah! ¡Ah! ¡Crash! La lámpara. Ahí está. Ya con ese. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Maldito! 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 ¡Maldito!